Israel lanzó unos 30 ataques aéreos sobre Gaza causando la muerte de 5 palestinos al tiempo que las milicias de la franja dispararon cohetes hacia Israel en el segundo día después del final de una tregua de 72 horas, la más duradera desde el inicio de la ofensiva israelí el 8 de julio. Los ataques israelíes golpearon casas, mezquitas y un club deportivo al cumplirse el día 33 de un asalto israelí que ha dejado más de 1.900 palestinos muertos y casi 10.000 heridos. Los ataques también dañaron más de 32.000 viviendas y desplazaron a unas 485.000 personas, un tercio de la población de Gaza. Durante el alto el fuego las expectativas estaban puestas en las negociaciones que se estaban llevando a cabo entre las delegaciones palestina e israelí y que quedaron estancadas pese a los informes de que ambas partes estaban cerca de un acuerdo. Egipto que está mediando entre las partes sostuvo que las negociaciones estaban progresando e instó a una nueva tregua, pero Israel retiró a su delegación y advirtió que no negociaría bajo fuego ya que al rechazar algunas de las peticiones del Hamas, esto provocó que se reanudasen los ataques contra los israelíes y estos retomasen la ofensiva sobre Gaza. ¡Gracias!